Fueron muchas las familias almerienses que asistieron el pasado viernes al evento Cuentos a la Fresquita. Este encuentro, en el que varios cuentistas estuvieron presentando sus narraciones, tuvo lugar en la Alcazaba. Y así, sentados en el suelo de este monumento histórico, los niños tuvieron la oportunidad de participar en los propios cuentos y disfrutar de este entorno. Y la idea es traer a la Alcazaba a autores y cuentistas almerienses para que den a conocer sus cuentos y sobre todo que el público infantil disfrute de las vistas que tiene este monumento y en familia que disfrute en verano de Cuentos a la Fresquita, claro. Con temas muy variados, Un delfín en las estrellas fue uno de los cuentos presentados durante esta jornada donde los protagonistas fueron los más pequeños. Se le intenta transmitir a en edades tempranas el amor por la naturaleza, a cuidarse a ellos mismos, a respetarse y a respetar al prójimo. Sobre todo teniendo como concepto lo que es el compartir un rato en familia fuera de cualquier entorno habitual. Cantar, bailar e incluso practicar yoga fueron algunas de las actividades que hicieron de este evento un rato mágico para todas las familias. ¡Gracias!